¡Premiera! ¡Fruipus y Ramón! ¡Potrojitos! ¡No se vaykere! ¡En vivo pie! ¡Ana! ¡Motor! ¡Svima zastaje dah! ¡Ir asećajem oćam! ¡Kada dodajem gaz! ¡Tu više nema dileme! ¡Benzin tece kroz vejne! ¡Ja sam topi se kad! ¡Osetim savršen glas! ¡No se vayna! ¡No se vayna! ¡No se vayna! ¡Vayna! ¡No se vayna! ¡No se vayna! ¡No se vayna! ¡No se vayna! ¡Gada, motorbos y! ¡Gada, motorbos y! ¡Gada, motorbos y! ¡No se te lo si!